En los recuerdos de mi infancia, se despliegan como páginas de un libro las imágenes de estos paisajes que parecen sacados de un lienzo celestial, con el imponente Apu Wilkakaye erguido como un guardián eterno, testigo de los tiempos, un recordatorio de mi conexión con mis raíces más profundas, nutriendo mi ser con la esencia misma de quién fui, quién soy y hacia dónde voy en la vida. Pomakanchi, mi añorado hogar, donde los misterios se entrelazan con leyendas y mitos ancestrales, formando el tejido de mis raíces más profundas. En esta tierra sagrada nació mi padre y juntos compartimos los momentos más entrañables. Es aquí donde mis raíces se entrelazan con las de mi familia, una historia de la que me enorgullezco profundamente. Sin embargo, en el aire se cierne el eco de tu partida inesperada, que se siente como una brisa fría que atraviesa mi ser. La tía Leito es el faro de hospitalidad que ilumina nuestro hogar en Pomakanchi, un verdadero pulmón que infunde vida al legado de los Farfán y nuestra historia, alimentando el fuego sagrado que arde en el corazón de nuestro linaje. Papas en cochadita, en fogoncito, aleña, rico, papa natural, nativa. La hospitalidad de la tía Leito es tan profunda como las raíces de su tierra ancestral y su generosidad se desborda en cada gesto de cariño. Bajo su cuidado, nos sentimos como si hubiéramos encontrado un hogar lejos de casa, donde el calor de su corazón nos abraza y nos acoge en su regazo, como a hijos pródigos que regresan a su origen. Es un momento consagrado a celebrar la vida y la amistad, donde la unidad y la grandeza de mi familia se manifiestan en plenitud. Provenientes de los rincones más distantes, como estrellas que convergen en el firmamento para crear un resplandor único y mágico, se van sumando al encuentro anual para honrar esta fecha tan especial. En estos días, el aire en Pomacanchi se impregna de magia. Las calles cobran vida con la presencia de personas vestidas con trajes tradicionales, donde una explosión de colores y estilos resalta la belleza y la diversidad del pueblo pomacanchino. La música envuelve cada rincón. Los tambores, las quenas y los platillos, crean una sinfonía que anuncia la llegada de la festividad del Cruz Belacui, como si la misma tierra celebraría con algarabía la esencia de su cultura y tradición. Es el momento de visitar a los familiares encargados de organizar la velada de la Cruz de este año. El ambiente vibra con una energía única, donde se entrelazan la antigua tradición y la devoción más profunda. Cada gesto y palabra pronunciada durante esta reunión reflejan el amor y el respeto hacia la celebración que se avecina, como si el pasado y el presente se fundieran en un abrazo cálido y eterno. Con gran emoción, se han reunido en la casa del tío mayordomo, compartiendo risas y dando inicio a los preparativos para una velada colmada de tradición y fe. Cada año, al llegar el mes de mayo, se despierta la tradición de la Cruz, una festividad ancestral que acaricia el alma. Es un momento donde palpita la esencia misma de mi identidad cultural, donde se honra a la Cruz del Apu-Wilka-Kaye, símbolo de la fe y la esperanza que caracteriza a mi familia. Ahora que asombro. El armado del escenario comienza, y como un solo corazón, todos se unen para contribuir con su granito de arena, embelleciendo cada detalle para preparar una noche de velada conmovedora. Con profundo amor y solidaridad, los miembros de la familia se unen para brindar su apoyo con un elemento de gran significado, el anda para la cruz. Como hilos que tejen un tapiz ancestral, unen fuerzas y corazones en esta tarea sagrada. Con humildad y devoción, siento el honor de entregar el anda que sostendrá la Cruz de mi familia, símbolo de nuestra fe y unidad, que trasciende el tiempo y fortalece nuestros lazos. Cada aporte, por modesto que parezca, es un destello del amor incondicional y la voluntad de enriquecer la festividad. Unidos en un solo propósito, celebramos la riqueza de nuestra tradición y la importancia de preservarla para las generaciones futuras. Unidos en unidos en un kilos La Bioquimaa La velada de la cruz comienza, reuniendo a toda la familia en un mismo sentir. Cada miembro lleva consigo su propio bagaje de historias, entrelazándose como un manto cálido y reconfortante que nos cobija a todos. Es un momento de comunión única, donde las emociones se tejen con la fe y los corazones laten en una sinfonía de amor y respeto. En este instante, la distancia y el tiempo parecen desvanecerse y la familia se funde en un solo ser, unidos por lazos de sangre y afecto, recordándonos que la hoja de historia que estamos forjando será eterna. Entre los matices de los recuerdos se siente tu ausencia de manera profunda. Eras el motor que impulsaba esta tradición, y tu falta se hace sentir con intensidad. Cuánto te extrañamos, y cuánto deseamos que estuvieras aquí con nosotros en este momento tan especial. Para culminar la velada, cerca de las cuatro de la madrugada, toda la familia se embarca en la comparsa de la estrella del alba y lucero. Avanzamos al compás de la música y las risas, como una procesión de sueños cumplidos, hasta llegar a la plaza principal. Son momentos que nos transportan a otra dimensión, cargados de una energía que vibra en cada paso, donde el espíritu de compartir se palpita en cada corazón presente. Es un momento de profunda emotividad, donde la cercanía de los seres que ya no están se hace sentir como la presencia espiritual de mi Padre, y al mismo tiempo se percibe la fortaleza de aquellos que aún nos acompañan, como faros de luz en la oscuridad. Mientras el sol asoma tímidamente en el horizonte, iluminando al imponente Apu Wilcacalle, guardián protector de mi familia, se experimenta una sensación de paz y esperanza que envuelve el alma. Es como si en ese momento fugaz, todo lo que realmente importa en la vida estuviera presente y palpable. Este instante mágico, donde la luz abraza la montaña y el corazón, se siente en comunión con la naturaleza, quedará grabado en lo más profundo de mi ser para siempre. Y para culminar la velada, un reconfortante caldo de cordero revitaliza los ánimos, preparándonos para lo que sigue. En este camposanto del pueblo reposan mis abuelos y tatarabuelos, seres que no tuve la fortuna de conocer en vida. Sus historias de valentía, amor y perseverancia han llegado a mí a través de las palabras de mi padre. Ahora, aquí también descansa él, y me embarga una profunda emoción al imaginarlo en su descanso eterno. A pesar de la ausencia física, el legado de la familia Farfán sigue vivo en cada uno de nosotros, como un faro de luz que nos guía en los momentos más oscuros. Cuando la procesión de la cruz se adentra en las calles, se despierta una energía indescriptible, una devoción contagiosa que se respira en el aire y se refleja en el sentir de la gente. A medida que la cruz avanza hacia el templo, la música y los cantos se intensifican, creando una comunión de fe, devoción y cultura que llega directo al corazón. Esta tradición ancestral es un testimonio vivo de la riqueza cultural de mi tierra, de su historia, de su fe y de la esperanza que nos une como familia. Llega el momento de despedir a la cruz, y aunque la música y la alegría persisten, el ambiente se impregna de una emotividad profunda. Es la última veneración a la cruz de este año, un momento cargado de significado y reflexión. El actual mayordomo da la bienvenida al nuevo mayordomo para el próximo año, asegurando así la continuidad de esta tradición invaluable. Es un acto que trasciende el tiempo, uniendo el pasado, el presente y el futuro en un ciclo eterno de devoción y compromiso. La tristeza se adueña de nuestros corazones al ver partir nuestra cruz, destinada a ser llevada a lo alto de la majestuosa montaña Apu-Wilca calle, donde reposará hasta el próximo año. Es como si una parte de mí se fuera con ella, dejando un vacío temporal en mi ser. Sin embargo, queda viva la esperanza de su regreso, para seguir iluminando nuestros corazones con su luz y amor, renovando así nuestra fe y fortaleza para enfrentar los desafíos que nos depare el futuro. ¡Gracias! En la imponente cumbre de la Apu-Wilca calle, donde reposa la cruz familiar, te recuerdo con cariño, querido padre. Desde lo alto, sé que guiarás nuestros pasos y los de toda la familia que tanto te hemos extrañado en esta reunión especial. Es un momento cargado de emoción, donde tu presencia se siente como una luz que nos ilumina en la oscuridad, como una voz que susurra palabras de aliento y amor. Desde este sagrado lugar, sé que nos protegerás y acompañarás en cada paso de nuestras vidas, como un ángel guardián eterno. Mientras te mantengo vivo en mis recuerdos, siento como mi corazón se aligera y una paz infinita se instala en mi alma. Este instante mágico quedará grabado en mi corazón para siempre, agradecido por mis raíces, mi querido Poma Kanchi. ¡Amen! ¡Amen!